¡Muchas gracias! Si te amé con tanta pasión, ahora sufro por tu amor Vuelve pronto a mi corazón, no soporto yo ese dolor Quiero decirte cariño, te quiero y nunca te olvido Quiero decirte mi amor, te ama mi corazón Quiero decirte cariño, te quiero y nunca te olvido Quiero decirte mi amor, te ama mi corazón Quiero decirte cariño, te quiero y nunca te olvido Quiero decirte cariño, te quiero y nunca te olvido Si te amé con tanta pasión, ahora sufro por tu amor Vuelve pronto a mi corazón, no soporto yo ese dolor Quiero decirte cariño, te quiero y nunca te olvido Quiero decirte cariño, te quiero y nunca te olvido Quiero decirte mi amor, te ama mi corazón Quiero decirte cariño, te quiero y nunca te olvido Amén Quiero decirte cariño, te quiero y nunca te olvido